Y pasa el tiempo y nosotros seguimos luchando contra el gatito ¡Timoteo! ¡Au! Está haciendo que saliera el anillo Lo voy a perder Ahora somos dos contra uno ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora que es todo negro no se nota donde termina el gato y donde empieza a haber pulcos ¡Aaah! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Taca, taca, 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 le hace el corazón! ¡Ay, me está clavando las uñas mal! ¡Muah! ¡Ah, qué te limpiás! ¡Qué te limpiás el beso! ¡Qué te limpiás el beso! ¡Guacho! Sería asqueroso como yo y todo, mirá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Acá podemos observar como el ingendro de gato me muerde el dedo ¡Para un segundo! ¡Para con tus dientes! ¡Para un poco! Ahora le vamos a mostrar en el próximo video como Timoteo empieza a mariconear en el momento mismo que ponemos un pie en la cocina A ver, siguiente capítulo